Una mañana al despertar sentí que no era nada Porque desde que ya no estás la vida se me acaba Quisiera yo decirle al sol con sus rayos buscarte Para que con su resplandor le diga que llegue a amarte Si es verdad que las palabras se las lleva el viento Prefiero yo cantarle mi vida siempre Porque sin tu amor me estoy muriendo lento Porque sin tu amor me estoy muriendo lento Y por siempre para ti Hoy me llegué a preguntar que es lo que estoy sufriendo Y solo supe contestar que por ti estoy sufriendo Quisiera yo decirle al sol con sus rayos buscarte Para que con su resplandor le diga que llegue a amarte Si es verdad que las palabras se las lleva el viento Prefiero yo cantarle mi vida siempre Porque sin tu amor me estoy muriendo lento Porque sin tu amor me estoy muriendo lento Y solo supe contestar que es lo que estoy sufriendo lento Porque sin tu amor me estoy muriendo lento Y solo supe contestar que es lo que estoy sufriendo lento